En las manos del Maestro Cuando atravesamos por momentos difíciles, nuestro ser se ve envuelto en medio de sentimientos que nos confunden. Nuestra sensibilidad está alterada y fácilmente podemos decaer ante las circunstancias. Por ello, necesitamos aprender a dirigir nuestra confianza hacia Dios. Las dificultades para cada persona pueden ser distintas, pero su alma se siente igualmente involucrada, porque más allá de las características o el tamaño del problema, lo que realmente cuenta es la manera en que somos afectados por esa situación, la forma en que enfrentamos lo que nos está pasando. Una persona puede estar viviendo la pérdida de su casa o una enfermedad y otra puede tener problemas con sus compañeros de trabajo o en su lugar de estudio. No obstante, ambas están afectadas por la experiencia. Dependiendo de cómo logren enfrentar cada caso, pueden salir fortalecidos, cambiados, o por el contrario, tomar decisiones que lo lleven a sucumbir en medio de sus conflictos. No se trata de no tener dificultades, pues en este mundo todos vivimos momentos buenos y malos. Y Cristo nos lo advertía cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Cristo mismo nos presenta la solución que es confiar en Él. Es necesario protegernos para que nuestra alma siga en pie cuando todo esto termine. Necesitamos esa fe que no fue dada como escudo, porque las circunstancias pasarán. Lo importante es que permanezcamos después de que la tormenta se haya ido. Sé que muchas de esas dificultades no desaparecen en la mañana y sentimos que las consecuencias de los problemas que enfrentamos pueden quedarse de por vida. Por ello, debemos cambiar de perspectiva si queremos continuar, si queremos avanzar y salir del hueco en que estamos sumergidos. Debemos confiar en los milagros de Dios para ayudarnos aún en medio de aquello que parece imposible de superar. Entonces, necesitamos adquirir esa fe que nos proteja, que nos resguarde en un lugar seguro, recuperar nuestra confianza aún cuando todo nuestro panorama muestra que las cosas están de mal en peor cuando no vemos salida. Una de las primeras cosas que ponemos en duda cuando nos sentimos abatidos es que Dios sigue a nuestro lado. Sentimos que Dios nos ha abandonado, que ha decidido dejarnos ahogar, o incluso llegamos a pensar que ha sido Él mismo quien nos ha castigado con este problema. Esa no es la realidad. Dios es un Padre que te ha perdonado por amor y que no busca tu mal como quien necesita cobrar venganza. Dios es un Padre que te ama con locura, que aun cuando quiere disciplinarte, todo lo que hará será por tu bien y te acompañará a través de cada prueba. Debes tener la certeza de que no estás solo, que Dios no desea tu mal y que por el contrario siempre buscará que cada situación te sea de provecho. Debes confiar en sus promesas y disponer tu corazón para creer en Aquel que todo lo puede. Dios nos ayudará a aprender, a crecer y a superar aquello para que avancemos, para que podamos ser renovados y transformados, para que podamos ser promovidos a cosas mejores. Así que elimina todo pero de tu cabeza, porque Dios está buscando personas dispuestas a confiar en Él, con la disposición y la disponibilidad para que Él haga su obra. Personas que no limiten su poder con su manera de pensar. Cuando los problemas están fuera de nuestro alcance, cuando son cosas que no decidimos, que no causamos, que la vida nos puso delante sin siquiera avisarnos, podemos confiar que el Señor nos sostendrá, que Él será nuestro ayudador y nuestra fortaleza, nuestro consuelo, que no permitirá que seamos derrotados si ponemos nuestra confianza en Él. Debemos aferrarnos a esas palabras que Jesús le dijo a Marta cuando Lázaro había muerto. Cree y verás la gloria de Dios. En cualquier caso, siempre Dios estará a nuestro lado ayudándonos. Por eso, necesitamos fortalecer nuestra fe en Él y para ello podemos hacer dos cosas que nos ayudan a que nuestra alma renueve esa fe, a recobrar esa convicción en la bondad de Dios. Es certeza de que Él tiene poder y la disposición de ayudarte. Una de ellas es revisar las Escrituras, es conocer todas esas obras que Dios ha hecho para ayudar a tantas personas, es reconocer su actuar en medio de cosas sencillas y cosas imposibles. Necesitamos conocer su fidelidad a través de las Escrituras para comprender que Él no cambia, que nos sigue amando y que puede ayudarnos. Necesitamos escuchar esas promesas que nos muestran que tiene planes buenos para con nosotros y que esta circunstancia no es el final, que si entregamos nuestra vida a Él, tomará el control y se hará cargo de nosotros. Otra cosa es mirar aquellas ocasiones en el pasado en que también enfrentamos alguna dificultad y recordar cómo Dios nos ayudó, cómo salimos de eso que parecía el fin, para recobrar nuestra fe en Su amor, en que es un Dios personal que obra en nuestra vida aun cuando no lo veamos o no entendamos sus caminos. Sin embargo, siempre nos ha sostenido, siempre nos ha ayudado y jamás nos abandonará. Vamos a orar para que Dios renueve nuestras fuerzas, para hacer una declaración de nuestra fe en Él. Clamemos como lo hicieron los discípulos cuando Jesús iba con ellos en la barca o como Pedro cuando se ahogaba después de intentar caminar sobre el mar. Porque el Señor está ahí, esperando que volvamos nuestra mirada a Él para que tomemos Su mano que nos rescata, para que contemplemos cómo aún los vientos y el mar le obedecen. Oremos. Amado Padre Celestial, hoy venimos ante Ti en medio de la angustia y la preocupación, reconociendo que eres nuestra salvación, que necesitamos refugiarnos bajo Tus alas para que nos protejas y renueves nuestra fuerza para seguir enfrentando estas circunstancias. Señor, entendemos que muchas situaciones que atravesamos las usas para fortalecernos, para enseñarnos, para formar nuestro carácter y que jamás permitirás que pasemos por cosas que no podemos soportar. Que por el contrario, siempre en Tu amor infinito, nos brindes soluciones que nos ayuden a salir victorioso de cada batalla y sobre todo que nos acerquen más a Ti, porque a Tu lado nada podrá contra nosotros. Sé que a través de esta adversidad me llevarás a un nivel mayor de fe, me mostrarás Tu poder en medio de mis debilidades. Sé que en ocasiones necesito transitar por valles de sombra que me recuerdan que cuento contigo, que estás a mi lado y que lejos de Ti nada puedo lograr. Aunque las circunstancias no cambien de inmediato, aunque Tu respuesta aún no llegue, yo esperaré confiado. Yo sé que estás a mi lado y que todo lo puedo en Tu nombre porque me fortaleces y me ayudas a atravesar desiertos, me sostienes en las noches frías aun cuando todos me abandonen. Yo seguiré firme por Tu misericordia y por Tu amor. Declaro que mi alma se sostiene de Tu mano y que sin importar la incertidumbre, esto no me derrotará. Porque escuchas mi clamor y vendrás a rescatarme. Declaro Tu protección sobre mi vida y mi familia, sobre mis finanzas, sobre mi salud y la de mis seres queridos, sobre todas las áreas de mi vida. Señor, disponemos nuestro corazón para que obres con libertad porque sabemos que no buscas habilidades o talentos, que no necesitas hombres con superpoderes o influencias, porque hemos visto en las Escrituras que llamaste hombres ordinarios para hacer cosas extraordinarias. hoy toda mi confianza está puesta en Ti, mi Señor y mi luz, mi salvación, mi roca firme y mi torre fuerte. Toda mi vida y mi destino lo pongo a Tus pies. Gracias, mi amado Dios, por enseñarme que solo debo confiar en Ti y no en mis fuerzas ni en mis capacidades. Gracias por amarme tanto y nunca apartar Tu mirada de mí. Gracias en el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Este próximo año, ¿deseas estar más cerca de Dios e invertir más tiempo en intimidad con Él? Quiero decirte que este es tu momento. No pospongas más tu cita con el amado y comienza a tener tus devocionales diarios de la mano de nuestro nuevo libro, 366 reflexiones que te ayudarán en tu diario vivido. Un libro que contiene diferentes enseñanzas que te ayudarán a conocer más sobre el Padre. Él es nuestro primer amor y merece el lugar número uno en nuestra vida. Por eso, debemos buscarlo confiadamente todos los días. Si deseas comenzar a realizar el estudio de nuestras reflexiones, puedes adquirir el libro impreso solicitando su envío en toda Colombia. Y si estás en otro lugar del mundo, también puedes adquirir la versión digital en la tienda de Amazon. Comienza ya a tener los 366 mejores días junto al Señor. Pon tu vida en las manos de Dios, confía plenamente en Él, encomienda todos tus caminos al Señor y Él actuará. Por eso, te invito a que nos escribas en los comentarios y nos cuentes qué metas, proyectos y sueños tienes hoy y necesitas entregarlos a Dios. Escríbenos y cuéntanos para que puedas descansar tranquilo con la certeza de que Dios obrará a tu favor. ¡Gracias!